Bueno amigos, estoy en Unit Bricks, que es una cosa que está maravillosa porque vean nada más lo que puedes construir con este nuevo juguete. Tenemos este puente que se ha creado únicamente con piezas que vienen dentro de la caja, que son este tipo de piezas. Vean nada más, les voy a mostrar estas piezas, están aquí, y mira, puedes llegar a crear estructuras como estas. Vean nada más, cómo puedes juntar estas piezas que ya vienen semi hechas para hacer la parte de abajo del puente, y lo demás simplemente lo ensamblas de esta manera. O lo puedes deslizar, o lo puedes poner acá, o le pones la herramienta de 90 grados, esto se pone acá, y esto se pone acá. Hasta acá haga clic, y entonces ya puedes crear estas estructuras, que además te enseñan a pensar tridimensionalmente, matemáticamente hablando, esto te enseña un poco de diseño, y puedes lograr cosas de arquitectura. Y esto, ¿para qué nos gustó? Vean nada más esta figura de acción. Esto puede ser un diorama para tus G.I. Joe, esto puede ser un diorama para cualquier cosa. Aquí está una especie de gorila asemejándose a King Kong, y entonces podemos tener otro tipo de juego y entretenimiento. El paquete como tal está aquí, este es el de puentes, podrán ver que viene con muchas piezas, incluye tanto piezas de madera como piezas estructurales. Y están las instrucciones, que además es un diagrama, es un plano, es totalmente profesional, y se ve cómo se pueden ensamblar cosas. Si lo juntan con otro set, que además este está, vente para acá, este de la grúa no tiene, no tiene perdón de nadie, tiene una grúa que además es funcional. Mira, si la mueves, acá se... Entonces está perfecta, y juntas esa con esto, y entonces puedes empezar a crear cosas como la Torre Eiffel, que aquí la tenemos justamente, ahí está, la Torre Eiffel. O puedes crearte el Museo Leal o lo que quieras. Este set está más o menos, esta parte está como en $65 más o menos, este está en $150 más o menos. Lo pueden encontrar, ¿dónde? Aquí en unitbricks.com, ahí es donde lo encuentran. Y este, si lo andan buscando, obviamente, y pues les llega todo esto, está increíble. Están buscando distribuidores, por si alguien se interesa allá en México para vender estas ideas. Y todo parte de esto, de la idea de lo que tenían cuando éramos niños, se ha revolucionado y se ha cambiado a cosas más, 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 este, más fáciles de trabajar y más, más fáciles de diseñar. Y esto es plástico, pero está, y además ni pesa, o sea, esto lo puedes, ni pesa. O sea, aquí se parece como mucho, pero no pesa nada. Esto está muy divertido, no es peligroso, entonces, bueno, es una gran idea, gran opción. Recuerdenlo bien, unitbricks, por si les llamó la atención para sus dioramas. Está muy padre, son cosas que nos encontramos aquí en Toy Fair. Yo soy Ricardo Méndez y pues no se despeguen de juegos, juguetes y coleccionables.